Guido Vargas, prefecto de Sucumbíos en conjunto con los consejeros provinciales, directores departamentales del gobierno provincial y el subcomandante del batallón de selva 56 con Guragua, participaron de la reunión en Puerto Maderos. Se trataron dos puntos importantes, implementación de los proyectos en beneficio de este sector y la construcción del centro de salud. Aquí tenemos al señor prefecto de Sucumbíos, también dispuesto a ayudarnos. ¿Qué más ayuda que esas señores? Y dicen que no tenemos autoridades, y dicen que no nos ayuda. Muchísimas gracias por ese apoyo. Eso es lo que necesita este recinto para poderlo levantar, para poder salir adelante. El apoyo de ustedes. Sigamos así como estamos, apoyemos a nuestros Sucumbíos, a nuestra provincia, a nuestras autoridades, y trabajemos juntos. Muchísimas gracias a ustedes. Por eso decirles a ustedes, es el respaldo, desde la prefectura de Sucumbíos, el anhelo que vienen luchando cada uno de ustedes, el puente que es en el río Aguadico San José, tenemos que trabajar, no pierdan las esperanzas de sí mismos. Estaremos ahí trabajando juntos, hombro a hombro, porque eso tiene que salir en beneficio del sector sur. Justamente una de nuestras misiones es el apoyo a la comunidad. Nosotros, si bien es cierto, no tenemos medios económicos para ayudarles, pero sí tenemos personal que está realizando el servicio militar voluntario, son los conscriptos, y ellos justamente también hacen labor social, porque ellos son de acá, de Sucumbíos. Entonces, ya hemos hecho muchas labores sociales, y si es que se da este caso, yo ya me he comprometido con la señora presidenta para aportar con nuestro contingente, para que se pueda realizar este dispensario médico. Al final, el prefecto de Sucumbíos, Guido Vargas, se comprometió a liderar una comisión emblemática conformada por su honorable persona. Vamos a hacer nosotros una comisión de el nivel de autoridades. A la cabeza, el prefecto de la provincia, el señor alcalde, el gobernador de la provincia. Vamos a dirigirnos hacia el OCP, a Quito. Vamos a tener una reunión con estas autoridades del OCP, para que ellos sean los que nos van a nosotros a conocer. A ver, ¿cómo está el debido proceso? Primero, yo no tengo ni un solo documento en donde yo confirme recursos que tienen para ejecutar esta emblemática obra. Si no hay los recursos, ¿de qué hablamos? Entonces queremos que el OCP nos diga realmente cuál es el acuerdo que tiene por la compensación social que tiene que cumplir para con las comunidades de la ribera del río Coca, en lo que tiene que ver a San Salvador, a los compañeros de Puerto Almadero y otros vecinos más, tanto del lado de Arellana como del lado de Sucumbíos.